Buenas tardes a todas y a todos los que siguen las danzas y tradiciones de mi tierra nos encontramos otra vez aquí en San Martín de las Flores de Abajo, Tlaquepaque, Jalisco en el cuarto día del novenario de San Martín Caballero aquí nos encontramos con la danza de morenos en San Martín Caballero nos encontramos con la danza extraña del oriente pues sí, nos encontramos aquí en San Martín de las Flores de Abajo, Tlaquepaque, Jalisco en el cuarto día del novenario de San Martín Caballero ahí viene, ya ahí viene la fiesta 10, 11 y 12 el mero día es el día el día 11 este es la danza de morenos, María Candelaria María Candelaria, que es también aquí de San Martín de las Flores de Abajo vamos en el cuarto día del novenario de las fiestas en honor a San Martín Caballero y el día del novenario de San Martín de las Flores de Abajo y el día del novenario de San Martín de las Flores de Abajo y el día del novenario de San Martín de las Flores de Abajo y el día del novenario de San Martín de las Flores de Abajo sí, pues no debe de fallar el buen amigo Chundis aquí se encuentra el buen amigo Chundis con ustedes aquí andamos mi Chundis que le ganas sí, nos encontramos con la original Lanceros de aquí de San Martín de abajo ¿qué tal? ¿cómo están? bien, bien aquí les esperamos, viernes, solo de domingo, no se se olvide sábado, día del pasado, San Martín Caballero desde las ocho de la mañana hasta la lluvia de la noche les hace la invitación aquí mi compadre Martín Refugio director del original Lancero de San Martín Caballero hasta luego compadre que le vaya bien compadre y pues también no debe de fallar no debe de faltar la danza de los viejitos espero que Facebook no me silencie la transmisión, el video ya que no tengo los derechos del autor danza de los viejitos del barrio de San Francisco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y pues también vean Hay seguridad, aquí va la poli ¡Suscríbete!